Satisfacer las necesidades de protección ante situaciones legales a personas jurídicas y otras formas de gestión es el principal objetivo de la empresa de servicios legales GRANMA por sus siglas EMPRESEL. La entidad está compuesta por tres unidades empresariales de base y ofrece asesoría y asistencia jurídica eficiente en todos los municipios. El alto nivel de profesionalismo de sus trabajadores y los excelentes resultados del último año hicieron a la empresa merecedora del reconocimiento distinguido nacional que otorga el Sindicato Nacional de la Administración Pública a propuesta del Buró Provincial. Es un gran compromiso y un gran reto que tienen nuestros juristas continuar trabajando para superar en creces los resultados que se han obtenido en estos momentos. Resultados que van encaminados a la contribución, al fortalecimiento de la economía, en momentos difíciles como decía y en situaciones complejas. Nuestra empresa provincial de servicios legales ha recibido la distinción nacional por cinco años consecutivos donde todos los trabajadores estamos muy contentos y vamos a continuar hasta que alcancemos el resultado que estamos trabajando por él que es el vanguardia nacional. En la cita se reconoció a los trabajadores Olga Isabel Cisneros Peña y Sergio Hickson Hernández con la distinción Enrique Jardávalos por sus más de 25 años de entrega al sector de la Administración Pública. Yaxenis Almenares Vázquez, miembro del Buró Provincial del Sindicato, transmitió la felicitación a los protagonistas y los convocó a seguir prestando servicios con la más alta calidad. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.